Grabo este video el mismo día, o sea, no, ahora es de noche, ¿no? O sea, ahora es de noche. El team de Joe Correra copia la ropa de Logan Paul y de Jake Paul, que es un youtuber. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Copiaron el videoclip, ¿vieron el videoclip que hizo que a todos les gustó tanto? Bueno, ese videoclip lo copiaron de Logan Paul y de Jake Paul por una tiradera. Dios, no pueden hacer algo propio, una sola cosa propia. ¿Sabes qué hacen así? Es copiada, es copiada de Logan Paul y de Jake Paul. A su team y a él no le alcanzó con que la gente de la televisión lo desinmascare. No sé si se desinmascare, no, creo que ni existe eso, pero. No le alcanzó con que digan la verdad de él, la verdadera verdad de Joe Correra. Que des a menores y el abuso sexual. O sea, él no hace caer, él comete ilícitos, o sea, eso es muchísimo peor. Una caer, romper un vidrio. En fin, Joe Correra y el team y la ARMY, la ARMY, la viral ARMY, van a encargarse de hacerse respetar. O sea, what the fuck, van a atacar el estudio de televisión en el que se dijeron esas cosas. O sea, estás incitando a tu público a la violencia, loco. Y lo peor es que toda la ARMY le hace caso, ¿no? Es que lo intentan guiar por el buen camino, ¿no? Toda la ARMY de Javier y todo el team de boludos le hacen caso a lo que dicen estos tipos. Que digo, bueno, vamos a ver, a esperar cómo acaba esta historia de, esta historia boluda, ¿no? Que empezó por una, por algo descomitible. O sea, no es hombre de asumir la responsabilidad de lo que hace. Le habla más a las productoras. O sea, es una mierda. Tengo un canal de Twitch, vayan a seguirme. Estoy más activo ahí, creo yo, que en YouTube. Twitch, ahí. Y Instagram, justo ahí. Vayan a seguirme en las dos redes. Y nada, gente. Vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a ver lo que hace yo, Gabriel, lo que hace todo el team boludo de ese de cine. Y vamos a ver cómo termina esta historia. O sea. No importa.